Loco, te gano no lo ves Y sabes lo que pasa, que tú ni te lo crees Me hace gracia esta partida, es universitario, es contra primaria Examen de tipo test Mira como yo vengo a reventarte Loco, mira como yo voy a ganarte Sabes que esto no se me da nada mal Cambias la base, te recomiendo cambiar de rival No cambio de rival, porque el rival que lo tomo Siempre lo tomo cabronazo y se que decapito Claro que es un test de los más favoritos El test de Cooper contra el test de Barburrito Eres el test de Cooper, el test de Cooper El que nunca come donde es Cooper Lo entiendes de Seldor Pero yo tengo el mejor rap sin poderlo Porque tú necesitas el test hacia ese Cutex Ay que mala, no es Scope Eres el que lleva gorra porque su pelo no le da para el tupe Y tú eres el tonto que va de bueno Pero al final solo al vecino le roba el router Loco, mira como yo entro improvisando Sabes que yo ya te estoy ganando Loco, que te está pasando Haces así, pareces Peter Languila bailando Porque siento la música y no te estoy mentiendo El que entra rapeando y el que sale perdiendo Pero lo siento que me estás diciendo Esto ya lo viste, otra luna contra mi eclipse No tienes la mitad del rap que yo tengo y en alguna ocasión la luna me puede ver convertido En realidad no digas que sientes la música, que en mi cuerpo eso es el sexto sentido No es el sexto sentido Te has quedado sin aire y después de la batalla sabes que tú te has ido Ver la luna y transformarse no es ser un lobo Ver la luna y transformarse en la noche es ser transvertido Estás vertido como un vivien primo Mira como yo aquí te derribo Loco, que pasa, no me ves Haces así, que coño, parece Willyrex Cariño, cierto, niño de tuertos Sexto sentido porque también veo niños muertos Que me estás contando, esto no es un lamento Es Shakespeare, escribiendo vuestro cuento Escribiendo vuestro cuento Pero el cuento es lo que contaba esa dama que socia bajo la cama Su lamento Lo que siento es cierto Yo no estoy buscando niños muertos Tú con cabrones muertos Tú estás con Franco y le das mazo Le das al gatillo y con tu novia después un gatillazo Y después sabes que mato con martillo de tores como Alonso Porque tiene mal motor Loco, ya pierdes Mira loco como ya pierdes Entro y te mato, ya pierdes ¿Ves niños muertos y a tu madre no la ves? A mi madre no la veo, también porque trabajo Y cuando yo la veo no es orgullo, capis bajo Es saber por las personas que me parto la espalda Y por las personas que no me rajo Yo, hay algo que te pasa Hay algo que te pesa Hay algo que se goza Que nunca tiene presa Hoy tienes un peso Debajo tu cabeza No estás cabizbajo Trabajando, lápiz bajo esa mesa ¡Luz! ¡Cuidado! 3, 2, 1 Pasa, psico y dela ¡Luz! 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 ¡Luz!